Como tú ninguna Mami que fortuna Es poder tenerte, poder abrazarte En noches de frío ¿Qué me hiciste, baby? Que no dejo de imaginarme Tus labios y tu pelo En tus besos me enredo Por completo Eres tú Que me dio la luz Prefiero quedarme preso En la cárcel de tus besos Por siempre y para siempre, baby, baby Eres tú Que me dio la luz Prefiero quedarme preso En la cárcel de tus besos Por siempre y para siempre, baby, baby Eres una en un millón La votaste de con rock Y si la cuenta mía está en cero Eso no te importa, por eso te quiero Yo quiero contigo Tu amante, tu amigo Mil noches de frío Negra, yo te quiero A tu amor soy muy sincero Hasta me siento un guerrero Tú me descontrolas Poquito a poco Que tú eres mi loca Pa' que moje el poco Como tú ninguna Mami que fortuna Es poder tenerte Poder abrazarte En noches de frío Eres tú Que me dio la luz Prefiero quedarme preso En la cárcel de tus besos Por siempre y para siempre, baby, baby Eres tú Que me dio la luz Prefiero quedarme preso En la cárcel de tus besos Por siempre y para siempre, baby, baby Que me dio la luz Que me dio la luz En la cárcel de tus besos En la cárcel de tus besos Adiós En la cárcel Es posible la luz